Música Séptimo día de la novena Nuestra Señora del Rosario de Fátima Padre Santo, bueno y justo, misericordioso con quienes te abrimos decididamente el corazón Te rogamos que con tu amado Hijo nos concedas fuerza y esperanza Virgen Santa, Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima Pedir al Espíritu Santo la paz, la fuerza y la sabiduría que sólo provienen de Dios En este séptimo día de la novena Nuestra Señora de Fátima Juntos rezamos la oración que el ángel le enseñó a los pastorcitos Dios mío yo creo, adoro, espero y te amo Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman Oración Oh Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio Que enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar a Dios por las almas del Purgatorio Especialmente por las más abandonadas Encomendamos a la inagotable ternura de tu maternal corazón A todas las almas que padecen en aquel lugar de purificación En particular la de todos nuestros allegados y familiares Y las almas más abandonadas y necesitadas por las que nadie reza Aliviales sus penas y llévalas pronto a la región de la luz y de la paz Para cantar allí perpetuamente tus misericordias Ponemos entonces en el corazón de la Santísima Virgen El alma de nuestros seres queridos que ya han partido Las almas de tantas personas que mueren diariamente en la guerra O por distintas enfermedades o hechos delictivos El alma de nuestros familiares, de nuestros antepasados Aunque no sepamos su nombre, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón Dios te salve María, hija de Dios Padre Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nos encomendamos a ti, Madre Santa de Fátima Reina de la Paz Intercede para que nosotros creamos Y podamos lograr toda sanidad Si esa es la voluntad de Dios Santos pastores de Fátima A quien la misericordia divina les otorgó la misión de recibir de la Dios de María El mensaje de Dios Purifiquen nuestros oídos del alma Para poder escuchar también su voz Nuestra Señora de Fátima Ruega por nosotros Corazón eucarístico de Jesús sacramentado En vos esperamos con confianza Santos pastores de Fátima Rueguen por nosotros Y por el mundo entero Amén Somos Pasos del Creyente Tu nuevo canal católico Seguinos Suscribite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!